Ya en su fase final está el estudio de prefactibilidad del futuro puerto para cruceros en Puerto Montt. Será un terminal no sólo para la capital regional sino que para todo el sur austral de Chile. Para eso se invirtieron en este estudio 181 millones de pesos a la consultora IDOM, que es una consultora a nivel internacional de gran prestigio, que nos está entregando las herramientas necesarias para continuar en esta alianza desde lo público pero también público-privada. Y digo esto porque hoy lo asumió el municipio, de lleno, en un trabajo conjunto, con diferentes unidades municipales, con los estudios, etc. Pero en esta fase estamos en la etapa de prefactibilidad. Sin embargo, la siguiente fase, que ya son los estudios y las especialidades, debemos realizar esta alianza con los demás organismos públicos. Los alcances del proyecto dicen relación con lograr contar con una infraestructura cuyos pasajeros no sólo desciendan y decidan visitar otras ciudades como Puerto Varas o Frutuyer, sino también se queden en Puerto Montt unos días. Nosotros hicimos un estudio a nivel técnico bastante somero, a nivel legal, ambiental, del diseño y también financiero. Es por eso que hasta el día de hoy venimos a presentar los resultados, de los cuales termina en un terminal de cruceros para la ciudad. Esperamos que también esto sea un home port, que las naves comiencen acá, terminen acá en la ciudad, la gente descienda, hoy en día no desciende y esperamos que recorra la ciudad de Puerto Montt, recorra Puerto Varas, recorra los sectores de daños porque entendemos que el mercado crucero sigue creciendo y Puerto Montt tiene que estar a la altura del crecimiento y aprovechar este sentido económico que sigue o sigue a ocurrir. Los cruceros van a tomar Chile y Puerto Montt tiene que ser el protagonista. Por lo pronto los días 30 y 31 y como una forma de cerrar el estudio de prefectibilidad, se contempla efectuar vía online un encuentro con diversos actores que puedan opinar sobre la iniciativa. En donde vamos a participar con la ciudadanía y con algunos actores relevantes del mercado del turismo para que podamos efectivamente en conjunto ir definiendo las estrategias para poder continuar con la segunda etapa y finalmente poder contar con un terminal de cruceros que desde la logística a nivel nacional pueda efectivamente conectarse la ciudad y ser parte de un todo, no solo asociado a que veamos turistas que vienen a Puerto Montt y que se van a otras comunas, sino que también se queden, participen y sean parte integrante del desarrollo de la comuna. Y eso es lo fundamental y eso es lo que estamos apostando el día de hoy. Por la pandemia la temporada de cruceros se ha visto interrumpida, sin embargo en un futuro, ojalá próximo, los viajes se irán normalizando con una industria que hasta el momento tiene a Puerto Montt como uno de sus grandes destinos y que apuesta a transformarse en el centro de la recalada internacional en el sur de Chile y Sudamérica.